Dice la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo del 9 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amado Papa Dios, gracias te doy, Señor, una vez más, por la oportunidad que das a este tubazo, de hablar de lo que tú hiciste en mi vida, de mi encuentro personal contigo, Señor, de mi sanidad divina, de la libertad que yo encontré en tu palabra, porque tu palabra lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, bendice a cada persona que escuche este casete, y que sea únicamente para tu honra y para tu gloria. Mi nombre, Irse Hernández Pérez. Nací en la isla de Cuba, en la provincia de La Habana, y en el barrio del Vedado. Allí vi la luz primera, y allí fui engendrada por mi amado Papa Dios. Doy la gloria a Él por mis queridos padres. Nací en un hogar tradicionalmente católico. Admiré profundamente a mi padre, por el amor que tenía hacia su prójimo, y por su entrega a su religión. La palabra de Dios dice, y tendré misericordia del tiempo de tu ignorancia. Y lo ha tenido conmigo, y por eso he aquí el mensaje de Jesucristo a cada uno de los hermanos latinoamericanos, a los que hablan mi idioma, y aún a los que no lo hablan, para que el Espíritu de Dios penetre, vivan esa vida de paz y de amor, en el conocimiento de la única palabra que tiene vida, y vida en abundancia, la palabra de Dios. Me edujé con las religiosas dominicas, en el Colegio de las Dominicas Americanas, en Quinta y D en el Vedado, e hice mi bachillerato en Ciencias y Letras, en las Dominicas Francesas, en G13, Avenida de los Presidentes. Allí, pasé mil diecisiete años, pero siendo aún pequeña, manifesté a mis padres, el deseo de servir a Dios. Desde niña, sentí ese llamado especial de nuestro Señor Jesucristo. Conocí el Reformatorio de Niñas en Aldecón, en el Vedado, y compartí con mis amados padres, el deseo de vestir un día, el hábito de la congregación del Buen Pastor. Busqué la congregación más dura, la congregación que se dedica a la rehabilitación de las mujeres, en los reformatorios y cárceles en el mundo. Y a fines del año mil novecientos cincuenta y nueve, le dije a Dios, aquel pedacito de tierra que mi papá Dios había formado, cuando hizo el universo y todo cuanto existe. De Cuba, partí a Costa Rica, San José, su capital, y allí, en un lugar llamado Guadalupe, comencé mi noviciado, como religiosa de la congregación del Buen Pastor. Siempre quise entregarme totalmente a Cristo. Pasaron aquellos dos años de prueba, hasta que al fin, pude realizarme como monja, haciendo mis votos de pobreza, obediencia, castidad, y celo por la salvación de las almas. La vida de una monja en las cárceles de mujeres, no sería fácil, para una joven monja, de diecio, diecinueve años. Y mi primera misión, fue la cárcel de mujeres Santa Teresa, en Ciudad Guatemala. Allí comprendí el dolor de la mujer caída. Allí comprendí lo que es el desecho de la sociedad, lo que el mundo no quiere aceptar. Pero, ¿quién está limpio para que lance la primera piedra? Me había sido preparada con estudios de teología, recibí cursos de psicología, fui maestra en religión católica, e iba con las armas que mi iglesia me daba. Un libro de devociones, el oficio divino, el oficio parvo de la Virgen María, un rosario, y una esperanza, de ser siempre una buena monja. Y en esa cárcel de mujeres de Guatemala, pude identificarme, con el amor que había dentro de mí, para aquellas, que estaban tan faltas de amor. Y les di mi Cristo, pero mi Cristo estaba crucificado. Y les di cuánto había en mí. Pero en mí, había un vacío. Había dolor, había amargura, había rechazo. Me habían quitado mis padres y un pedazo de tierra. ¿Qué podía dar aquellas pobres muchachas, que golpeadas por la vida, llegaban a una cárcel de mujeres, tal vez algunas para rectificar y continuar su vida, y otras, para seguir en el mismo fango del pecado. Pero siempre, traté de dar más y más. Y por más que golpeaba mi cuerpo, por más que asotaba mis carnes, por más ilicio que impusiera en mi físico, no podía casi conseguir nada. Es de enserredada, se hacían cada semana, las mismas jóvenes. Y pude comprender cómo se marchita una vida cuando se está en el pecado. Sentí dolor, un dolor inmenso por ellas. Pero también sentí un impacto muy grande en mi vida cuando no veía el resultado de que esas almas se salvaran a través de mis rezos, de las misas, de los rosarios, de la ofrenda de mi vida, sin entender que la palabra de Dios dice que ya no hay más sacrificios, que hubo uno solo y para siempre, la sangre de Jesucristo. Fui enviada más tarde, temporalmente a la cárcel de mujeres de Ensal Salvador y Lopango. Pasé por Honduras, Támara, de Bucigalpa, Panamá, Nicaragua y regresé de nuevo a Costa Rica al reformatorio de menores. Pero mi decisión estaba tomada. Mi salud se había quebrantado. Ya no podía dar más de lo que no había en mí. Es más, era muy poco lo que podía dar. Tuve hepatitis infecciosa e incluso mi vida estuvo en peligro. Mi dispensa a Roma fue enviada después que renuncié a mis votos de pobreza, obediencia, castidad y celo por la salvación de las almas. Salí de la congregación del buen pastor después de siete años y medio de haber vestido su hábito. Iba a enfrentarme a un mundo que no conocía, sin familias, sin padres, sin patria, sin hogar y con más rechazo en mi corazón. Sin fe, sin saber dónde caminar, pude hacerle una vez más frente a la vida. Y a los 22 días de haber abandonado mi vida religiosa, me casé con el primer hombre que conocí. Siempre he dicho que no considero la palabra del mundo que fue un amor a primera vista, sino que fue un buscar de un respaldo moral en mi vida. Y con aquel hombre que me casé, de monja, pasé a ser cantante. Tal vez para muchos de ustedes esto le parezca lo que muchos periodistas al entrevistarme en Miami me han dicho. Esto parece una novela, pero no es una novela. Es la historia real de un alma que estaba ávida de buscar a Dios. y llegó ese día en que pude encontrarme cara a cara en forma espiritual con mi amado Jesús. Pero todo esto tenía un proceso y en este casete deseo que escuches una partecita de aquellas canciones que dediqué al mundo que canté con mi esposo porque me convertí en el dúo La Rosa. cantábamos música latinoamericana y con el tiempo fuimos escogidos como embajadores de la música cubana. Viajé a muchos países. Llevaba el mensaje de la música de los países de América Central y de mi Cuba querida. pero mi corazón estaba vacío. Me fui involucrando en la sociedad, en el mundo y ya no cumplía ni siquiera con mi tradición religiosa. En muchas ocasiones obtenía un poco de paz. Me olvidaba de la carga que llevaba dentro de mí. Pero, de nuevo, al volver a la realidad, queridos amigos que me escuchan, aquel vacío continuaba en mi corazón. No sé qué trofeos, aplausos, viajes, pero algo grande faltaba en mí. Eso algo, eso algo y grande hoy lo he conseguido. Se llama Jesús. Y continué viajando con mi esposo hasta que llegué a otro país de Centroamérica llamado Nicaragua. Y fue ahí donde nació mi única hija, Ilse Rodríguez, que a la edad de tres años frente a las cámaras de televisión comenzó a cantar con nosotros. Me realicé como mujer y como madre. Creía que aquí se iba a complementar aquello que mi vida deseaba. Y el vacío continuaba. Dudas, preocupaciones, a veces confusiones, pero seguí malucrándome en aquel mundo. siempre con mi esposo y mi hija en fiestas sociales. Hasta que un día supe que en la televisión de Nicaragua necesitaban una productora de los programas infantiles. Y trabajé por espacio de ocho años para los canales seis, para el canal dos de televisión de Nicaragua con el programa Carrusel Infantil. y con este pueblo pinolero pasamos el terremoto del año mil novecientos setenta y dos. y aquí mi hijita con seis años también le cantó a su pueblo. El sello de César grabó esta canción. veintitrés de diciembre del año de Dios y el dedo de Jehová toca alguna parte de la creación. Las potencias de la naturaleza tienen que aceptar la orden del Altísimo. y aquella tierra y aquella tierra pinolera se estremeció y sentí el dolor de ver niños debajo de los escombros. Aún nuestra casita fue considerada más tarde a día verde. Continué trabajando para la televisión. Comprendí el dolor de las pérdidas materiales y agradecí a Dios que me había salvado de este terremoto junto a mi familia. Pero ocurrió otro terremoto en mi vida la ausencia de mi esposo. Ahora la vida sería más dura para mí pero sin embargo después de pasados unos días me olvidé de Dios y de mi religión. Habían heridas en mi corazón heridas de rechazo falta de fe y el mundo me envolvió en lugares primordiales me puso ese mundo. La Cruz Roca de Nicaragua me entregó esta Cruz de Oro como recuerdo de toda la labor que Doña Ilse como me llamaba había realizado para el pueblo pinolero. Más y más llamadas para programas de televisión más y más fiestas sociales. Mis queridos hermanos cuando el mundo te ofrece primeros lugares y en tu corazón el primer lugar es tu yo tu ego realmente un vacío grande también hay en tu corazón y eso fue lo que sucedió en mi vida. tenía tenía todo lo que materialmente podía desear tenía fama aplausos mi programa fue considerado el primer programa infantil de la televisión pero esto no es todo el Dios que ahora yo predico el Dios que yo he conocido el Dios que me dijo ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura no comparte su gloria con nadie mi Dios no está en imágenes mi Dios no está en un crucifijo como el que yo adoraba cuando era sormoría de Nuestra Señora de Belén mi Dios el que yo te presento a través de este testimonio el que tuve que conocer personalmente vive y vivirá porque es eterno porque mandó su Espíritu Santo para su iglesia gloria al Señor pero seguiré narrándote este testimonio sucedió algo atroz después la revolución de Nicaragua ese fue mi segundo exilio y ahí con mi niña que ya tenía 11 años dijimos adiós a esa tierra pinolera marché para San José Costa Rica mi currículo que llevaba de la televisión o sea todo el expediente de mi trabajo en televisión bastó para que las puertas de los canales 4 y 9 de Costa Rica se abrieran con el programa Carrusel Infantil y ahora también me convertiría en productora de programas femeninos inaugurando el programa Mujer Activa me levanté moral y materialmente pero espiritualmente seguía muerta muerta mi espíritu no tenía vida tenía rechazo tenía amargura tenía venganza y así continuaba en Costa Rica en el último rating que se llevó a cabo mi programa tuvo primerísimos lugares pero los caminos del Señor no son nuestros caminos los pensamientos del Señor están muy por encima de nuestros pensamientos allí en ese país había sido monja ahí me había formado mi religión ahí había efectuado mis votos de pobreza obediencia castidad y celo por la salvación de las almas ahí era conocida por los medios televisivos como una ex monja y productora de televisión incluso empecé a involucrarme de nuevo en la cárcel de mujeres y reformatorios para ayudar socialmente a estas jóvenes Dios tenía un plan precioso el plan que se efectuó en esa tierra que es considerada la Suiza centroamericana ahí se efectuaría mi encuentro personal con Jesucristo pero Jesús es el buen pastor nosotros somos sus ovejas Él vino a rescatar lo que estaba perdido y yo estaba perdida perdida en un mundo sin familia sin hogar sin patria con un yo muy grande dentro de mi corazón pero Jesús había dado su sangre por irse y el fe no se podía perder porque Jesús también sabía gloria a Dios que yo tenía una señal desde el vientre de mi madre el papá Dios me había escogido y el medio que Dios usó fue fuerte para mi vida porque no había otro medio Él conoce cada vida y cada corazón porque Él nos ha formado y ese buen pastor tomó la vara porque el callado ya no era fácil para irse si el la vara volvió fuertemente mi vida con una enfermedad cuando estaba en lo mejor de la televisión unos dolores comenzaron en la parte izquierda de mi cabeza precedía un mareo ganas de arrojar perdía los reflejos del lado izquierdo y tuve temor temor de que toda mi fama y todo mi yo se desboronara tuve temor de tantas cosas nunca quise ir al médico pero bien recuerdo y recuerda Costa Rica mis compañeros de trabajo de la televisión que una tarde animando el programa infantil las luces de la televisión se apagaron para mí y tuve lagunas mentales cuando volví en sí y pude de nuevo ver me suplicaron que visitara un médico y aún todavía yo no quería enfrentarme a una terrible realidad viviendo un día de otra provincia más o menos como a cuarenta y pico kilómetros de la ciudad de nuevo mi vista se apagó perdí los reflejos y el carro se fue contra el contendio una acera ahí sinceramente acudí a Dios le dije Dios por favor devuelve mi vista no quiero saber lo que tengo y el temor llenó mi vida en ese instante decidí que me acompañaran a los médicos fui al hospital San Juan de Dios y al llegar el doctor inmediatamente me dejó ingresada me hicieron exámenes la punción lumbar placas de la cabeza me hicieron encefalograma y el dictamen fue muy doloroso muy doloroso para una mujer que se creía autosuficiente muy doloroso para una mujer que había podido superar dos exilios la pérdida de un esposo la pérdida de hogar de padre y de familia pero hermanos Dios Dios nos ama eternamente ahí no comprendí nada pero verás por qué soy sierva de Jesucristo una de mis compañeras de trabajo al verme en esa condición ciega totalmente con lagunas mentales arrastrándome y tocando las paredes para poderme conducir me aconsejó si quería visitar con ella una ocultista y el Señor dice en su palabra y tendré misericordia del tiempo de tu ignorancia tal vez para algunos sea asombroso que una mujer que fue monja que estudió teología que estudió religión católica pudiera caer en las manos de la brujería de la hechicería y del ocultismo mis amados hermanos y amigos cuando no se sabe la verdad de la Biblia cuando no lees la Biblia cuando no tienes la revelación del Espíritu Santo buscas fuera de Dios la solución para tu vida pero ahora quiero decirte que la palabra de Dios condena toda esta son abominación a los ojos de Dios los brujos los hechiceros los idólatras no podrán entrar al reino de los cielos dice Apocalipsis pero yo no lo sabía y fui buscando la solución para mi tumor en el cerebro sin operación efectuaron conmigo a poemes o citas para control mental para psicología aquella persona aquella persona aquella medio aquel demonio encarnado en ese ser las primeras veces no me pidió dinero pero luego fue quitándome las joyas que yo tenía fue pidiéndome dinero necesitaba piedras preciosas que hable el Apocalipsis para poder combatir mi mal hermanito Satanás se sabe la Biblia y yo no la sabía usó la artimaña de la palabra de Dios para que yo creyera en esas cosas que son diabólicas y quiero decirte el pueblo latino perece por falta de conocimientos en la palabra de Dios nadie puede preceder el futuro el futuro el presente y el pasado solamente corresponden a Dios no te dejes involucrar en estas cosas que son artimañas del enemigo que el único que habla es el demonio y el Señor lo reprenda y fui cayendo también en la brujería me fueron pidiendo hacer trabajos para sanar mi tumor e incluso se me habló de un doctor muerto allá en Costa Rica que vendría a efectuar mi operación en el cerebro claro que no hubo tal operación lo que sucedió a los tres días yo quise quitarme la vida al día siguiente uno de los periódicos de Costa Rica publicaba en la página para artistas y productores de televisión con grandes titulares productora de televisión se intoxica con barbitúricos estas artimañas de Satanás son las que merodean las vidas de cada ser humano cuando no tiene a Jesucristo él quería mi alma pero Cristo ya me había rescatado en la cruz del Calvario él me había llamado y me había escogido pero yo no conocía su evangelio gloria al Señor por todo lo que sucedió en mi vida porque repito fueron medios que Dios usó para traerme así el doctor al verme las condiciones en que me encontraba sus palabras fueron más duras que las anteriores o se opera o la mandamos a un manicomio sinceramente decidí por mi operación allí en aquel hospital San Juan de Dios de San José Costa Rica en una cama de neurocirugía aquella señora que había sido la gran dama de la televisión aquella ex monja que había sido fundadora de la obra del buen pastor en las cárceles de mujeres no tenía nadie a su lado aquellos aplausos del mundo eran nada en este momento sentí que el cielo venía sobre mí sentí el dolor más grande en mi corazón de saberme nada en ese momento pero había alguien a mi lado alguien para el que ya yo no tenía ni un minuto porque el mundo había tomado por mi tiempo ese alguien es papá Dios aunque tu padre y tu madre te dejara con todo Jehová te recogerá pero tampoco conocía yo esa frase bíblica mi religión mi tradición mi iglesia era muerta no había espíritu santo mucho menos poder de Dios eso había sido para hace dos mil años no para la iglesia actual mi Cristo estaba crucificado y ahí en esa cama del hospital San Juan de Dios alguien llegó y me dijo que mi hijita de doce años entonces estaba en un hogar carismático católico un matrimonio la había recogido y la había cuidado mientras mi ausencia pedí permiso a los médicos y con mi firma confirmé también esa operación el día 4 de enero de 1979 sería operada quirúrgicamente de mi cerebro pero mi papá tenía otro plan aleluya y el día 28 de diciembre de 1978 fui a ese hogar al día siguiente me hablaron de una ex monja que era carismática y que había recibido a Cristo en su corazón me suplicaron que aceptara una oración por teléfono yo me rehusé mis dolores en la cabeza cada día eran más fuertes y más frecuentes realmente renunciaba a todo lo que se pudiera acercar a mí el vacío de mi corazón era más grande la soledad de mi vida era peor solo deseaba que me abrieran mi cabeza y salir de esta situación hermanos que me escuchan y amigos es muy duro para un ser humano después que ha cosechado lugares primordiales en la sociedad y en el mundo escuchar de la voz de la ciencia médica de que tu caso es difícil los médicos los cuatro médicos que me atendieron daban pocas probabilidades de recuperar mi vista ahora Dios ha permitido que yo ore por muchas personas con tumores cerebrales yo he podido orar y ver personas recién operadas de su cerebro y sinceramente mi corazón se ha hecho pedazos al verles algunos casi como vegetales pero mi Dios me ha levantado para que yo cuente al mundo cuán grandes cosas se la ha hecho conmigo serví una religión muerta pero Cristo no vino a fundar religiones serví una denominación sin el Espíritu de Dios pero Cristo vino a mi vida cambió mi lamento en gozo nací de nuevo y esa enfermedad fue el medio que Dios usó para que yo tuviera ese encuentro y para que le dijera al mundo te dijera a ti que me estás escuchando que Dios es real Dios no es un mito Dios no es una leyenda Dios no es una imagen Dios no es un crucifijo Dios es vivo y está a distancia de una oración al fin y al cabo permití que se orara por mí a distancia y aquella hermana recuerdo que me pidió que aceptara a Cristo en mi corazón inmediatamente sobresalté y le dije ¿cómo me vas a pedir que le acepte? si yo comulgaba y puedo todavía comulgar para tenerle un rato bajo las especies del pan dentro de mi corazón pero ella no me hablaba de la transustanciación ella me hablaba de un Cristo vivo que podía estar vivo en mi corazón y no desaparecer bajo especies de pan no la entendía mis dolores en la cabeza eran terribles pero repetí la oración y Cristo entró a mi vida pero no solamente Cristo me salvó en ese instante y esto quiero explicar bien Jesús actúa en cada persona como Él lo desea en ese instante empecé a arrojar 14 veces me tuvieron que llevar deshidratada a una clínica en Costa Rica este mismo matrimonio esa noche me dejaron ingresada por deshidratación me pusieron sueros pero he aquí mis hermanos el Cristo que yo predico vive y vivirá porque es eterno porque Jesús es Dios Jesús es Dios y ese Cristo de amor y de poder que se dejó lacerar por amor a mí y a la humanidad que en su santa frente le fue insertada una corona de espinas que llevó en sus hombros una cruz y que en esa cruz llevó mis pecados y mis enfermedades hizo el milagro al día siguiente mis ojos se abrieron después de siete meses y medio de estar ciega aproximadamente así duró mi ceguera de siete a ocho meses mis dolores habían desaparecido pero me faltaba un hálito de fe pensé que me habían operado llamé a las enfermeras que estaban en esa clínica pregunté que cuantos puntos habían dado en mi cabeza que no me lo sentía ellas no entendían y yo tampoco entendía lo que había pasado yo había sido una monja yo había estudiado teología yo había estudiado religión yo aceraba mi cuerpo yo azotaba mis carnes por la salvación de las almas pero yo no sabía que Jesús tenía el poder para levantar un arma en fracción de segundos hermanos y amigos tengo el testimonio de un pueblo que se llama Costa Rica tengo los nombres y el número de expediente del hospital San Juan de Dios Jesús me operó y no me dejó cicatriz salí de ese hospital corriendo a buscar a mi hija y mi hija se entregó a Cristo porque vio el milagro en su madre pero el enemigo quiso lanzar una saeta de duda acudí a la ciencia médica que me habían hecho todos mis exámenes pedí que me hicieran de nuevo las placas el encefalograma y los médicos optaron por decir que el tumor había desaparecido que había sido un milagro volví corriendo al programa de televisión y ese programa de niños se convirtió en el primer programa infantil cristiano para la televisión de Costa Rica le doy la gloria a mi Dios le doy la gloria a mi Dios y desde ese instante me arrodillé y le dije señor si hay algo más que no conozco revelalo revelalo e enséñame de tu palabra acudí conmigo a una iglesia cristiana ahí me instruyeron diariamente asistí a sus cultos tenía sed de Dios y las sigo teniendo porque cada día aprendo más de su amor de su compasión y de su poder me involucré en todos los seminarios que habían gloria al Señor y también me convertí en la coordinadora y directora del programa cristiano Club Cristiano Costarricense yo dirigí el programa a mi propio pastor como al año y medio más o menos estando sentada en una reunión del cuerpo oficial de la iglesia al cual me habían invitado el pastor médico hermana Ilse ha sido escogida para fundar y ser la subdirectora de la primera escuela del ministerio del hermano Jimmy Swagger aquí en Costa Rica sinceramente no entendía por qué tan pronto si habían diáconos en la iglesia si habían almas de años sentadas ahí en las bancas recibiendo que Dios me había llamado y me había escoquido como digo desde el vientre de mi madre y Él quería usarme ahora con los niños marginados con los niños que viven en promiscuidad con los niños que no conocen a Dios sino sólo el pecado quiero decir también que a través de mi testimonio dos camarógrafos de mi programa al ver este milagro se convirtieron al cristianismo la secretaria de la querencia del canal se convirtió al cristianismo y hubieron muchas personas que a través de este testimonio se entregaron a Cristo la palabra de Dios dice por sus frutos los conoceréis y la gloria sea sólo para mi Dios gloria al Rey porque Él vive no importa tu condición Él vive pero regreso ahora a esta misión de la cual te estoy hablando fui enviada a esta fundación vi levantar esa escuela del ministerio del hermano Jimmy Swagger la primera matrícula fue de 722 niños actualmente hay tres escuelas y un colegio para la gloria de Dios y allí en esa montaña de río azul de desamparados en Costa Rica vi el poder de Dios manifestarse había recibido el bautismo en el Espíritu Santo y el Señor me quería usar con los más pequeños quería ser viva aquella palabra que si no nos hacíamos como esos pequeñitos no podíamos entrar al reino de los cielos hermanos de mi corazón yo no he podido concluir la historia mi autobiografía el libro que he comenzado a escribir que se llama yo sé en quien he creído una gran parte de este testimonio tiene las sanidades y salvaciones que nuestro Señor Jesucristo efectuó en aquella escuelita en río azul de desamparados a través de este vaso de este vaso que un día era inútil vacío y sucio y que el Señor tomó lo penetró al lugar santo y más allá al lugar santísimo para que exhalara de su ungüento fresco para que diera vida a través de él y de su Espíritu Santo para las almas muertas como como es de grande la misericordia de Dios esa escuelita fue testigo de mis luchas el polvo el fango fueron mis compañeros niños endemoniados eran liberados fuimos perseguidas por la iglesia católica fuimos apedreadas por fanáticos pero lo que es de Dios permanece esos niños hambrientos recibieron el alimento espiritual y material largas filas diariamente esperaban su desayuno su almuerzo sus uniformes y sus útiles escolares vi tantas sanidades cáncer gloria a Dios sanados en esos niños en familiares de los niños había veces que bajar hasta hasta con sogas para poder llegar a esas casitas de esos niños a esas casas de cartón a esas casas con pedazos de zinc que eran sus techos para hacerles una oración vi hogares restaurados vi niños salvados del poder del enemigo hermanos hay mucho que contar de estos niñitos pero la gloria sea para Dios hubo un momento en que mi señor me mostró que tenía que ir y predicar del evangelio y salí de esa escuelita continué mi vida de misionera y evangelista fui a Panamá varias veces e incluso llegué a la cárcel desde mujeres allí pude predicar del evangelio allí varias religiosas aceptaron a Cristo en su corazón y hoy una de ellas ya voló a la presencia del Señor con un Cristo vivo esto solamente lo hace el Señor con un arma que se llama el fruto del amor el amor que todo lo cree que todo lo sufre que todo lo espera y todo lo soporta continué con mi don evangelístico vine a los Estados Unidos como misionera como exhortadora conté en Chicago en Tampa en Miami cuán grandes cosas Dios había hecho conmigo regresé a Costa Rica y fue allí cuando el Señor me envió de nuevo a mi pueblo cubano hablarles la verdad a decirles que todo lo que es abominación de Dios es condenado a decirle a este pueblo duro de Serviz que han pasado el charquito de Cuba aquí y se han devuelto a los ídolos hermanitos de mi corazón para recibir este mandato de Dios hay que recibir también el poder de Dios este pueblo de Miami es un pueblo duro ha levantado un becerro de oro ha levantado un ídolo que es el dólar y a ese dólar adoran pero mi Señor no comparte su gloria con nadie estando en Costa Rica mi hija estaba viendo un programa de televisión vía satélite de Miami a San José y recuerdo que me llamó para que viera mi pueblo en el estadio Orange Bowl allí cabecitas blancas manos arrugadas jóvenes adultos con cervezas contorsionando su cuerpo bailando y fue donde sentí el dolor en mi alma por mi pueblo que se perdía y el Señor me dijo sierva mía tú eres porque yo te he ungido le contesté heme aquí Señor envíame a mí fueron unos días nada más para venir a esta a esta gran ciudad a este país a esta nación donde fluye leche y miel pero donde sobreabunda el pecado llegué a esta ciudad como evangelista los caminos del Señor son siempre preciosos fui ungida como ministro licenciada al tiempo como ministro ordenada y me convertí en pastora y también fui perseguida por ser pastora y no pastor pero la palabra de Dios me confirmó el llamado en Galatas 3 ya no hay judío ni griego hombre ni mujer somos uno en Jesucristo hecho de los apóstoles y le regalaré de mi espíritu sobre toda carne sobre toda carne aleluya aleluya por eso soy sierva de Jesucristo estoy pagando un precio porque el reino de los cielos los conquistan los valientes el que me llamó y el que me unió se llama Dios yo no sirvo hombre yo no sirvo denominaciones yo sirvo a Jesucristo él es mi hacedor él es mi esposo él es mi vida él es mi rey él es mi Dios y fuera de Jesús no hay salvación desde hace 5 años vivo y sirvo a mi Señor Jesucristo aquí en la ciudad de Miami he trabajado con programas de televisión con programas de radio y actualmente estamos con el programa Confiando en Dios en Radio Familiar la emisora cristiana a las 24 horas a través de estos ministerios radiales y televisivos más de 65 mil personas han sido ministradas a través de nuestros teléfonos misioneros el 261-8479 y 261-9562 y para aquellos que tienen en su corazón duda confusión quiero decirte que yo también tuve dudas y confusión pero el único que te revela la verdad y la verdad te hace libre se llama Jesús el Espíritu Santo es nuestro consejero nuestro abogado es quien da poder porque la palabra de Dios así lo dice también quiero agregar en este testimonio el número de mi expediente médico en el hospital San Juan de Dios de San José Costa Rica 49-80-37 la última consulta a la cual asistí fue en el año 1978 el doctor Antillón el doctor Guido Molina el doctor Prada y el doctor Nisman fueron los médicos que atendieron mi caso regresé a Costa Rica el año 1989 y he testificado en muchas iglesias y en la en en este año precisamente se está preparando en este año 90 una campaña al aire libre yo doy la gloria a Dios porque mi más grande ambición es que tú te acerques a Jesucristo no importa la condición en que te encuentres no importa cual sea tu vicio no importa cual sea tu atadura solamente abre tu corazón a Dios una vez serví a mi Dios en un convento pensé que la salvación de las almas se conseguía por obras pensé que la salvación de esas mujeres caídas despreciadas despreciadas del mundo la podía conseguir con un hábito unos votos sacrificios misas rosarios indulgencias obedeciendo y estando atada a lo único que yo creía que era real a lo único que según los dogmas me habían enseñado que fuera de ella de la iglesia católica no había salvación pero cuando mis ojos se detuvieron en esta palabra yo soy el camino la verdad y la vida y fuera de Jesús no hay salvación opté por olvidar todo aquello porque sea todo hombre mentiroso y solo Dios verdadero que este testimonio de fe que este testimonio de amor que ha recorrido muchos países a través de un cassette sea para ti también la respuesta en tu hogar en tu vida en tu familia cualquiera que sea tu situación física tu enfermedad yo soy testigo del poder de Dios el ministerio iglesia confiando en Dios en la ciudad de Miami donde estamos situados ha sido también testigo de tremendas sanidades divinas los dones que tengo son del Señor son regalos de Él pero tengo que entregarlos a aquellos que lo necesitan su palabra es real su palabra es viva y escrito está ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre tomarán serpientes en las manos y no les hará daño en mi nombre echaré fuera demonios e impondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y esta palabra es para hoy porque mi Dios es de ayer de hoy y por los siglos de los siglos acepta a este Jesús de amor Él quiere salvar tu vida Él fue crucificado en lo alto de la cruz para pagar el precio por nuestros pecados la sangre de Cristo tiene poder sobre cualquier opresión diabólica la sangre de Cristo fue derramada por amor a la humanidad no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos y Jesús dio su vida por ti y por mí abrázate a esa cruz entrelaza en esa cruz a tus hijos rebeldes a tu hija que tal vez se marchó de la casa entrelaza en esa cruz que es símbolo de salvación y de redención tu vida y recuerda cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa hay miles de promesas para los hijos de Dios hay un título que no se consigue con dinero ni en el mundo ese título lo adquirió Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo uniquénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna gloria al Señor y que si este amor de Jesucristo esta compasión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo toca tu vida ábrele tu corazón cien por ciento déjalo a él actuar y cambiará tu vida porque él es la resurrección y la vida si este testimonio ha tocado tu corazón glorifico a Dios por ello glorifico a mi Jesús amado y doy la gloria únicamente a quien yo sirvo al Rey a mi Señor quien vendrá muy pronto por su iglesia una iglesia limpia sin mancha y sin arruga el ministerio confiando en Dios abrió el año pasado 1989 en la ciudad de Miami el primer hogar cristiano para los ancianos esto ha sido también mandato de Dios tenemos que extender la obra llegar al niño al joven al adulto y al anciano para que su alma se salve y un día estemos en esa gloria eterna cantando el aleluya el amén con el coro de los ángeles Dios te bendiga Dios continúe bendiciendo tu hogar y tu familia y si deseas saber más de nuestro ministerio escribe ministerio confiando en Dios bio box 1937 callalía florida 33011 gloria al Rey y para concluir este testimonio quiero recordar las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no me avergüenzo de predicar este evangelio Dios te bendiga cuenta los tuyos que has escuchado este testimonio servir siete años y medio como monja de la congregación del buen pastor fui tocada por una enfermedad incurable canté para el mundo pero ahora canto y predico para el Dios que vive y vendrá pronto y y y ¡Suscríbete al canal!